La Fiscalía General de la Nación estaba tras la denuncia que había instaurado en su momento el párroco de la Iglesia Santa Bárbara, Gavino Pinzón, por el hurto de cuatro lienzos ocurridos hace más de ocho años en esta ciudad. Hoy, después de una serie de investigaciones, se recuperó uno de ellos, el del Arcángel San Gabriel. Se hicieron las averiguaciones y felizmente ayer hicieron entrega de este cuadro que corresponde al Arcángel San Gabriel, de cuatro cuadros que se habían sustraído de esta iglesia de Santa Bárbara del Socorro, entregada ayer este que corresponde al Arcángel San Gabriel. La Unidad Nacional de Delitos contra la Propiedad y Telecomunicaciones sigue adelantando las investigaciones y se podría recuperar otro de los cuadros. El párroco de la Iglesia explicó lo que ahora viene con esta obra de arte. La obra está en mal estado porque siempre fue maltratada por los que la robaron. Entonces, ahora hay que hacer una restauración con el aval del Ministerio de Cultura que dará a la persona adecuada o la persona que indiquen ellos, porque sabemos todos que es un lienzo especial, con una tela especial de ese entonces, de 1600. Tienen que ser unas personas que conozcan el arte y que el Ministerio de Cultura las avale para que puedan hacer una restauración lo más acorde y original posible. El sacerdote Óscar Pérez se refirió a las acciones que se están tomando para evitar que se sigan hurtando estos elementos de las diferentes iglesias. En todas las parroquias desde hace años venimos dándole la seguridad máxima, no solamente a los cuadros, sino también a todos los bienes que son de alto riesgo y sobre todo de valor histórico y religioso, las custodias, todos estos bienes. Entonces, la diócesis y la conferencia episcopal, incluso a nivel nacional, ha venido orientando y direccionando sobre el cuidado y darle la seguridad máxima. En algunos casos incluso se ha llevado a lugares de mayor custodia para evitar incluso el riesgo de que se lo roben, incluso también que atenten contra la integridad de los sacerdotes, que son los que están directamente custodiando estos bienes en cada una de las parroquias. Entonces, día a día se está buscando darle más seguridad y custodia en lugares que sean más apropiados y de mayor seguridad en cada una de las diócesis y concretamente en la diócesis. Para la Iglesia Católica esta obra tiene un valor histórico, religioso y cultural, sobre todo en esta ciudad.